Yo, yo, Isaac Madoff, para Líneas Bravas, Cuarentena Edition, y dice así. Entre el alivio y el agobio, buscando un folio que lidie los demonios de mi odio, que hoy yacen para ser libre entre el dolor y la incertidumbre. Me doy lumbre al calibre al sentimiento que renace de frases que hacen que libre entre el amor y el sosiego. Entre el miedo a extinguirme nace un alma que dispara realidades invisibles. Entre el duelo que presencia hay un dolor irreversible. Busco cura una existencia con creencias intangibles. Entren al templo de mi alma con los ojos vendados. Aprenderán que tras lo oscuro podrán ver todo más claro. Entren al templo de mi alma con los ojos vendados. Es la casa del ser humano y el lugar menos poblado. Doy cura al pasado aunque el pasado perdura. La locura está de mi lado. No necesito ayuda larga y dura amargura de amar. A quien no amáis escuda con dudas postura al hablar. Las malas lenguas son mudas. Mejoré mis acrobacias sobre bicha a doble tempo. Pero soy más de sentir nostalgia por la magia del momento. Aprendí a decir gracias tras sufrir algún tormento. Y darme cuenta en la distancia que hay amistades con cuento. No soy nadie, no soy nada. Una gota de agua en el mar que brota de chocar las olas con rocas causando paz. No soy nadie, no soy nada. Una estrella fugaz que explota ante la oda de sueños que intento alcanzar. Hay desorden en el piso pero un hip hop quiso más. Escupí descubrir y hizo estrés con personalidad. Un hombre sin prejuicios carente del verbo envidiar. Logrará lucir en ritmos que son dignos de escuchar. ¡Pau!